El Fútbol Club Poderoso Los balcones, los poderosos, colores de su poderoso, trapos Todos son del poderoso y se siente poderoso Con los goles poderosos, de jugadores famosos, los más caros del mercado Jugadores, ricachones, ole, ole, son millones Mientras sus aficionados son miles de trabajadores, bendición al poderoso Y los días son a diario Poderoso, tú tienes, tú tienes el poder Poderoso, tú tienes, tú tienes el poder Yo también me compré alegría y mentira en una tienda vacía Dándole poder al poder Tu poder es el poder, el poder Que nos hará enloquecer El Fútbol Club Poderoso Jaga hoy en su coloso Con su troma por la copa Y si queda victorioso Gana el campeonato Con un juego muy vistoso El equipo poderoso Cuando es el minuto 80 Ya gana por 0 a 30 Por el campeonato Ya solo nos queda un rato Un patadón poderoso de un jugador poderoso En el terreno de juego revienta el balón de cuero Se ha cargado la pelota Ay, 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 animal Necesitamos de suérico El poderoso está histérico Un equipo estratosférico En un momento colérico Y de pronto nos informan Que en el mundo no hay pelotas Que en el mundo no hay pelotas Que en el mundo no hay pelotas Que alguien traiga una pelota para jugar En el mundo no hay pelotas No hay pelotas, no hay balones Tócate tú, no cojones ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? La gente al final descubre Que no todo es color rosa Que hay una cosa espantosa Poderosa, monstruosa, poderosa Y es que en un lugar inmundo Fábrica del tercer mundo Un niño cose balones Pa' que chute el poderoso El niño casi no come Sufre mucho Derme poco Siempre cose Y está flojo Se le acabaron las fuerzas Al último niño sano De esa fábrica mugrienta Y en una puntada Dilo cayó el chaval exhausto Ese crío desnutrido No pudo seguir cosiendo Y se ha parado el partido Porque no hay balón hinchado Pa' el poderoso malvado Este mundo está muy malo Alguien tiene que hacer algo Niño mal alimentado Poderoso sin pelotas Su hinchada no es idiota Se despierta y toma nota Lo dio el poderoso Rota por los niños Por el mundo Matan a sus jugadores Matan a sus directivos Por la vida de esos niños Roban todos o millones Los reparten pa' lo pobre Y esos niños por fin comen Ya no existe poderoso Ya nadie es del poderoso Existe paz en el mundo Ya no es un lugar Y el mundo Niños que juegan al fútbol Viven felices y comen Ya no existe una bandera Se utilizan esas telas Para abrigos Y canzones O león y mis canciones Todos somos campeones Poderoso tú tienes Tú tienes el poder Poderoso tú tienes Tú tienes el poder Yo también me compré alegría Y me tiran una tienda vacía Dándole poder al poder Tu poder es el poder El poder que no sabe lo que hacer Poderoso tú tienes el poder Poderoso tú tienes el poder Yo también me compré alegría Y me tiran una tienda vacía Dándole poder al poder Tu poder es el poder El poder que no sabe lo que hacer